De sorpresa cabe calificar la goleada que le endosó el Cetace al Murcia con su técnico Pepe Mel recién renovado. El 1 a 0 lo consiguió Michael a los 34 minutos de partido. Cinco después, el 2 a 0, obra de Parrado tras fallo defensivo. En el 16 del segundo tiempo, penalti de Meloño a Hugo. Lo transformó en el 3 a 0, Michael. Y en el 25, el definitivo 4 a 0 por medio de Cañizares en remate de golpe franco votado por Dani Martín.